Aumenta el número de muertos en la explosión del mercado de Erevan en Armenia. Los fallecidos son ahora seis, al tiempo que se busca a 16 personas desaparecidas y se lamentan 61 heridos por la detonación de un almacén de fuegos artificiales. Según fuentes armenias, el establecimiento fue multado recientemente por vulneración de las normas de seguridad contra incendios. La Fiscalía ha abierto una causa penal.